No hay que restaurar, se la cura de la corona Mientras que en la tienda, es amor por los ojos Es vera coqueta, bajo la quieta luz de un farol Mientras que en la tienda, es amor por los ojos Es vera coqueta, bajo la quieta luz de un farol Mientras que en la tienda, es amor por los ojos Es vera coqueta, bajo la quieta luz de un farol se le pienta un lagrimón y al rotar en su enfermedad me impreso, pero lo que hago es de la piscina y por su sol Pácula de tantas y tantores que provocan siempre de todos mis sabores en tus curas con mi acero yo me abenó en mi rosa la milonisa en la lúdia en mi rosa 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 Perdonarse al evocarte, se me piangra un lagrimón, que al rodar en suerte verá un beso colorado que te da mi corazón. Que al rodar en suerte verá un beso colorado que te da mi corazón.